Si no quiere el sol, no señor, todos quieren ya bailar, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor, le llegó la petacona, sí señor, y no quieren bailar sola, no señor, todos quieren ya bailar, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor. La petacona es un machi como Irene, está muy sabrosón, y te mandan sin cura, acúntame a cada otra, la petacona, la petacona, la petacona, bien que en la misma no hay, le prevale como un ángel, y baila con cualquiera que se quiere imitarla, la petacona, una mañana, cinco y seis años, que se quiera enterar, con el grupo Panamá, está tocando, la petacona, y no los padres, se los pasan poniendo, que si quieres superar, si no quiero bajar, y no quieren ya bailar, no señor, y no quieren ya soltarla, no señor, le llegó la petacona, sí señor.